No me arrepiento de este amor, porque me cuesta el corazón No más un milagro yo te amé, como nunca más lo imaginé Y para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura accionada, el amor, siempre te quiero y te quiero